Música 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 ¡Claro que sí, ahora con los queridos del baño! Por aquí tenemos unos saluditos, claro que sí. Para recibirles un saludo para la familia Castrejón de Los Ángeles, California y Houston, Texas. Claro que es esta gente bonita que se vino por acá desde Los Ángeles y Houston, Texas. Claro que sí, también por ahí el saludote cordial para nuestros hijos, los señores por allá. Rafael Acevedo y Alfonso Gómez que radican por allá hasta Texas, por ahí en Levele, Texas, para hacer exactos saludotes para ellos. También para nuestro padre, el señor José Cruz Acevedo, por allá que radica en Amarillo, Texas. Para todas estas bonitas personas que nos apoyan desde allá, muchísimas gracias. Mientras nosotros aquí seguimos con más ambiente, con más temas de melodía, nos están viendo el pistolero, muchachos. A ver, a ver qué nos sale por acá. ¡Salud! Claro que sí también, salud para Kevin y Omar Cortillo, que radican por allá en... Levele. Levele y también por allá en Texas, por ahí, claro que sí. Tenemos más melodías también por acá, esta gente bonita. Las chicas que ya están haciendo presentes por acá, en esta noche bonita, que quieren bailar melodías. Claro que sí, tenemos... A ver qué les parece, dice... ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.